¡Aquí es tú, nos presenta! ¡Truuu! ¡Bluuu! ¡Hey, hey! ¡Ten! ¡Te toca! ¡Y a ti! ¡Jeje! ¡Mmm! ¡Soy el chef cerdo! ¡A ver! ¡Ahí están los huevos! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Es hora de nuestro plan! ¡Adelante! ¡Ajajaj! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ahí tú! ¡Soy el cuarto, Blue! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Divirtámonos! ¡Hey! ¡Sí! ¡Púmbala! ¡Ja, ja! ¿Ya quieres el cuarto? ¡Te toca jugar a nuestros juegos extremos! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a ver! ¡Eh, sí! ¡Vamos en patineta! ¡Ah! ¡Eh, ja! ¡Un, dos, tres! ¡Inténtelo! ¡Ey! ¡Adelante! ¡Ah, ya! ¡Va! ¡I! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mm! ¡Y! ¡La patineta! ¡A ver! ¡Siguiente actividad! ¡Ejejeje! ¡Ay! 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 ¡No puede ser! Ok, toca nadar ¿Nadar? Híjole ¡Allá vamos! ¡Uhú! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ajá! A ver, inténtelo Ok A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Creo que aterrizan mal Muy bien Síguenos, síguenos, síguenos Vamos a la siguiente actividad A ver, ahí están los huevos ¡Sí, ven por ellos! ¡Allá voy! ¡Sí, sí! A ver, ya estoy tan cerca ¡Vente! ¡Ay, no! ¡Ay! A ver, última actividad ¡Aquí vamos! Tienes que prepararte Cerdito ¿Crees que no lo habíamos dotado? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Te toca! ¡Allá vamos! Este programa Lo presentaba por Robio Pero traducido Por el otro vato ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina